Este muchacho, Dios mío, paraliza el tráfico porque es un galán de galanes. Tiene un historial en las novelas, en la actuación en Latinoamérica y en el mundo increíble y sé que la señorita Sandra Mazuera está bastante nerviosa la mañana de hoy. Lo admiro profundamente, crecí viéndolo. Él es dueño de un cuerpo escultural, un cuerpo atlético, dueño de una sonrisa única y encantadora. Tú lo decías, ha protagonizado más de 15 novelas y más de 12 películas. Recibimos con gran cariño y alegría al gran Fernando Carrillo. Bienvenido a Colombia. Tan bellos, mis amores, tan bellos, de verdad que los domingos nunca suelo pararme tan temprano, pero ya les digo que Colombia es tan especial para mí que para Colombia todo o casi todo. Casi todo. Porque de verdad que estoy enamorado de ese tricolor y de esa patria tan bella que siempre me ha dado tanto amor, tanta pasión. Y pues aquí estamos domingo, como decía Marcelo, no estamos yendo a misa, pero la oración es lo primero que hacemos al despertarnos y al acostarnos. Porque cinco minutos de rodilla me han enseñado a estar firme de pie el día entero, porque el día es un reto, para mí es un reto. Y esa fuerza de la oración es tan poderosa que todo lo que le pido a Dios siempre se me va dando en el tiempo de Dios. Así que muy feliz de estar aquí con mi amada Colombia. Y a qué belleza de país y de gente y de equipo de fútbol. Le apagüen eso para mandarle un beso a Valderrama y a toda esa gente hermosa, esa selección que alguna vez los pude ver y conocer. Qué bueno, qué bueno. Fernando, vamos un poquito atrás en el tiempo a conocer un poco más de tu historia. Y este dato, por ejemplo, no lo tenías. Si bien naciste en Caracas, muy pequeñito, tu familia se muda a Inglaterra y vives tu infancia, tu niñez, tu adolescencia en un país como Inglaterra. Hablemos de esa experiencia y cómo este venezolano, sabroso, latino, se adapta a esta forma diferente de vida de los ingleses. Marcia, mi madre era corresponsal de una revista, era periodista. Y pues decidimos irnos a vivir a Inglaterra cuando apenas yo tenía nueve años. Mi padre era exiliado político en esa época y pues ya sabes que la política también ha dividido mucho a nuestros países y a nuestro continente y a nuestro mundo. Entonces él en vez de irse a un país de habla española, porque la gente nos decía, ¿por qué no se van a Colombia? ¿Por qué no se van a un país tan lindo? ¿Por qué no se van a Argentina? ¿A México? Donde no tengan el problema y la barrera del idioma. Y mi padre, que era un genio, igual que mi madre, ambos ahora me vigilan desde el cielo, les decía, no, justamente lo que queremos es que los niños agarren el inglés a temprana edad. Y la verdad, Marcia, Sandra, yo no sabía en ese momento lo importante que iba a ser el inglés en mi vida. Y el inglés en la carrera de cualquier profesional, ¿no? En la actuación es primordial, pero también en cualquier carrera, medicina, locución, doctor. El inglés es siempre muy importante, eso se lo agradezco inmensamente a mis padres. Y por eso nos fuimos a Inglaterra. Vivimos siete años en Londres, donde yo soñaba ser futbolista. Fue mi primera gran pasión. ¿Ah, sí? De hecho, antes de volver a Venezuela, el Arsenal de Inglaterra se mostró interesado en poner conmigo. ¿Y qué pasó? Pero, un momentico, me detengo ahí. ¿Y en qué posición jugabas, Fernando? ¿Cuáles eran tus habilidades? ¿Era volante, delantero? ¿Tenés cara como de número nueve o de defensor central? ¡Ese mismo! ¡De número nueve! Era un nueve goleador, Marce. Me amo todavía el fútbol. Por ahí tengo mis remeras de número nueve, que me las he hecho después de grande. Pero fue un sueño inmenso que tuve, lamentablemente, cuando regresé a Venezuela, porque yo tenía mucho mamitis, mamitis. Manny era, bueno, era descaradamente favoritismo con su hijo, Fernando. Y pues ella quería irse a Venezuela porque mi abuela vivía en Venezuela, mamá Carmen. Mamá Carmen tenía treinta y tantos nietos, pero los únicos que le decíamos mamá éramos mis hermanos y yo, mamá Carmen. Entonces, tenía muchas ganas de volver a Venezuela. Y mi mamá me convenció de que yo iba a llevar a Venezuela un mundial de fútbol, cosa que no era cierto. Es el único equipo que no ha ido a un mundial de fútbol, Venezuela. Creo que eso es tan importante, sería tan importante para Venezuela una alegría de este tipo, de este nivel. Porque el mundial y el fútbol unen a las naciones, ¿no? Entonces, han ido todos. Panamá era el otro que nunca había ido y finalmente fue en el último mundial. Entonces, bueno, regresé a Venezuela a jugar fútbol, pero me fue muy mal. Me trataban mal, no me pasaban la pelota adelante, como yo era muy rápido, como en Inglaterra. Me expulsaban, me ponían en la banca. Había discriminación hacia los blanquitos. En fin, me hicieron la vida imposible en el fútbol. Fui muy feliz en la Universidad Central de Venezuela, donde jugué mi último año de buen fútbol organizado y en el estadio universitario. Y ya después, pues nada, me desvié por la actuación, por los comerciales. Marcelo, me encantaba hacer comerciales de televisión. Siempre habían chicas muy lindas. Y pues por ahí me fui a la actuación, que había también hecho teatro en Inglaterra. Y por ahí comenzó mi vida actoral y artística. Y pues aquí estamos con los mejores proyectos aún por delante. Maravilloso. Pero Fernando, tengo dudas, tengo dudas. Bueno, yo sé que empezaste a explorar en el colegio, en los actos culturales, esa actuación. Pero, ¿de dónde esa vena artística? ¿Quién en tu casa se inclinó por las artes que tuviste? ¿Tuviste esa sensación? ¿Y en qué momento decides realmente prestarle atención al tema? Dejar el fútbol a un lado y enfocarte en el camino de la actuación. Sandra Preciosa, me enfoqué en la actuación cuando llegué a Venezuela. Mi papá había sido actor, mi papá había sido director general del sindicato de actores de radio, cine y televisión. Tenía buenas amistades, buenos contactos. Él mismo había sido actor. Y pues empecé a hacer comerciales y empecé a hacer extras en televisión. Ajá. Y mi padre me dijo, si vas a ser actor, tómate la profesión con seriedad. No es que sea malo ser extra, pero deberías estudiar actuación, meterte en una escuela de teatro. Ya yo había hecho teatro en Inglaterra a nivel de colegio. Y entonces empecé a estudiar actuación. La primera escuela fue la Juana Azujo en Caracas. Tremenda. Después estudié con un profesor que marcó mi vida, que fue el profesor Levi Russell en Artes de Venezuela. Después estudié con una profesora maravillosa que ya falleció, era la mejor actriz de Venezuela y la más reconocida a nivel de estudios y a nivel de clases actorales, Amalia Pérez Díaz. Claro. Y después, bueno, nunca se termina... Muy preparada. Nunca se termina de estudiar esta carrera. Yo creo que, mira, siempre que puedo, puedo tomar un curso en Los Ángeles. Hago un curso, a lo mejor Anthony Hopkins o alguna leyenda de una cátedra actual. Y siempre es interesante ir aprendiendo. Y también me he dado cuenta que con los años y la experiencia y mayores recuerdos en el baúl de los recuerdos, uno se va haciendo mejor actor con los años y más natural y más distendido. Y entonces siempre es una profesión que estás aprendiendo y en la que puedes mejorar. Y yo por eso siento que lo mejor de mi carrera no ha pasado aún. Creo que Abigail, Pasionaria, Siempre Tamaré, María Isabel, Rosalita Contalía, que fue mi última telenovela. Fueron una gran base de construcción para un edificio que aún está en construcción. No hemos llegado a un alpen house y yo creo que vamos a seguir construyendo algo bonito. Ahora además tengo una gran inspiración en mi vida que es mi recién nacido hijo Milo y mi esposa hermosa María Gabriela. Y tengo un hogar que nunca había tenido. Me impresiona porque a los más de 50 años me bajo a hacer esta entrevista y dejo a mi esposa y a mi hijo en la cama y los veo. Y es como que nunca había experimentado esto. Nunca lo viví cuando estuve casado con Catherine Full Love porque nunca tuvimos hijos. Y además yo era un joven inmaduro, bastante loco, como la mayoría de los jóvenes. Y pues ahora lo veo y digo, wow, no puedo creer que esto exista. Que desde niño estás viendo a tu bebecito y cambiándole el pañal cuando se para a llorar en la noche y su mami le da el comer y yo le cambio el pañal y le agarro sus manitos que son tan chiquitas y chisecitos. Y estoy bien enamorado de la vida, chicos. Me siento feliz, muy bendecido y sobre todo estoy inmensamente agradecido. Porque Dios, wow, me muestra cosas a diario que no puedo estar siendo agradecido. Y así muestro, así comienzo yo siempre mis oraciones, chicos. Gracias, 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 gracias y después pido algunas cositas. Sí, sí, se piden cositas también porque tenemos ese derecho de hacerlo. Fernando, nos estás dando una lección impresionante porque con una carrera tan exitosa, tan extensa, de grandes éxitos, dices que esas son las bases recién para algo que tienes, que quieres lograr a estas edades que estamos viviendo, que estamos jóvenes, que estamos frescos y tenemos cosas por lograr. Ya vamos a hablar de ese tema en profundidad, el tema de tu familia, porque hemos hecho un esfuerzo inmenso para poner tus producciones en un colador y hacer esto que se llama el top 3 de las mejores producciones de Fernando Carrillo. Y aquí está el top número 3. Adelante, la siguiente. Bueno, por favor, siéntese. Él estaba revisando su récord académico de este año y como sabrá, sus notas van cada día peor. Entiendo que en matemáticas ya tuvo un problema. Ah, ya le vino con el cuento, la chismosa de la Martínez. No, no se trata de... Ahí teníamos a Carlos Alfredo Ruiz en Abigail. Tremendo éxito, Fernando. 20 años, wow. ¡20 añitos, Anías! Es muy loco cuando uno tiene 20 años y se siente que es tan hombre. Y más si eres independiente, si estás ganando dinero, si ya no dependes de tus padres. Yo me acuerdo que yo me sentía el más hombre, el más maduro. Llamo a mi padre un día, bueno, no lo llamo, vivíamos juntos. Y le digo, papá, mañana, cosa que nunca había hecho en mi vida, chicos. Mañana te quiero invitar a desayunar, papá, quiero hablar de algo importante contigo. Y mi papá, cuando estábamos desayunando, ya le dije lo que quería hacer. Me dijo, yo sabía que me ibas a decir esto, yo sabía que... Y su sugerencia fue, mira, me parece muy bien. Creo que eres muy joven aún. Eres más joven que Caterine. Y tal vez deberías esperarte un poco. Pero bueno, ya tú eres un hombre independiente. Yo no puedo decirte, pero es mi sugerencia. Y tal vez tenía razón, tal vez te digas... Pero la vida es para vivirla, para equivocarse, para tirarse al ruedo y ver cómo te va. Entonces, yo, si no hubiese vivido esas experiencias, esas equivocaciones, tal vez no tendría el hogar que tengo hoy, el matrimonio que tengo hoy, donde ya entendí que el respeto a la pareja, la fidelidad, la lealtad, la nobleza, son los ingredientes necesarios para hacer un matrimonio exitoso. Decirle que no a las tentaciones y estar más cerca de Dios. Y vamos aprendiendo en el camino, mis bellos amigos. De verdad que nadie nace aprendido y nadie es perfecto. Yo estoy lejos de ser perfecto, pero creo que tengo un buen corazón y Dios va encarrillando, encarrillando la vida. Encarrillando, sí, de carrillo. Fernando, hay telenovelas... Bueno, esta novela fue un éxito a nivel comercial, pero aún hoy, en el año 2021, se dice un dicho que pegaste tú en esa novela. Cuando alguien está muy alegón, cuando alguien está muy cansón, muy intenso, uno dice, vas a seguir, Abigail. Vas a seguir, Abigail. Es un dicho que todo lo dicen en Venezuela e internacionalmente, porque tu personaje lo decía. Y fue una sensación increíble pegar ese dicho en los barrios, en la Caracas de los cerros. Todo el mundo decía eso cuando alguien estaba muy cansón. ¡Eh, vas a seguir, Abigail! Y lo siguen diciendo más increíblemente. Mi esposa tiene 25 años y ya no me conocía de la televisión. Nos conocimos en Tulum, dos venezolanos perdidos en Tulum. Perdidos, no, en la búsqueda de algo maravilloso como encontramos. O a la espera de algo maravilloso, porque ya cuando María Gabriel apareció, yo no estaba buscando el amor, estaba esperando. Porque creo que no hay que buscar el amor. Y aunque ella no me conocía por las telenovelas, cosas que me encantaban, sí conocía el dicho, vas a seguir a Abigail. Así es, amor. ¡Vas a seguir, Abigail! Tremendo. Entonces yo le pregunté, ¿tú no viste nunca una novela que se llama Abigail? Y me dice, no, no, no. Y tú nunca has dicho, vas a seguir a Abigail, claro. ¿Vas a seguir a Abigail? ¿Era yo? Además que el éxito fue tal que el último capítulo, Marce, duró dos horas. ¿Dos horas? Dos horas. Todo el mundo pegaba a la pantalla y se enfrentaba contra Sábado Sensacional, donde barrió audiencia. Bueno, vamos con nuestro top. Me encantan unos periodistas y unos locutores y unos profesionales enterados como ustedes. ¡Telenoveleros! ¡Tan bello! Muy bien. Top número dos, Andrita. Mira las imágenes. No vengo a eso, Gilberto. Solo quiero hablar con ustedes. Gloria, yo no estoy en contra de que te cases ni que formes un hogar si realmente estás enamorada. Lo estoy, papá. ¿Lo ves, señor? Bello, Ricardo Mendiola en María Isabel. En el año 97 nos trasladamos. Primera producción en México. ¡Viva México, cabrones! María Isabel, mis amores, fue la primera telenovela que hice en México. Me trajo mi querida productora Carla Estrada. Me habían estado buscando de México desde hacía mucho tiempo. La primera vez que me buscaron fue un productor que se llamó, que se llamó, falleció, Valentín Pimstein. Él me estaba buscando para hacer una telenovela con una cantante llamada Talía. Señor Carrillo, queremos que su hijo haga una telenovela con una cantante que se llama Talía. Ya estaba como en el camino trabajar con Talía en un futuro. No se dio esa negociación. Después me llamaron de Colombia, que es un país al que yo sé que Dios me va a llevar a trabajar en algún momento. En algún momento me va a llamar y se va a dar en el tiempo de Dios. De hecho, ya estoy en contacto con una casa productora, Casamantics, que me parece que son unos genios de la producción. Sus videos tienen más de 25 mil millones de views. ¡Wow! 25 billones de views. Esta es una casa productora colombiana con la que acabo de tener una junta hace poco en Zoom. Me habían llamado de Colombia también para trabajar, pero mi padre en ese momento sentía que la seguridad en Colombia era la época de cuando mataron al futbolista, al futbolista Andrés Escobar. En fin, mi padre pensaba que no era el momento para ir, pero más que mi padre, yo creo que Dios tiene todo en el momento justo. Después, pude haber sido uno... Esta es parte de mi historia que casi nadie sabe. Ajá. Era el protagonista... Yo siempre digo que ayudé mucho en la carrera Mario Cimarro, porque yo era el elegido para ser... ¿Pasión de Gavilanes? Pasión de Gavilanes. ¡Wow! Era Michelle Brown, era... ¿Gato Baptista? ¿Quién? ¿El Gato Baptista? El Gato y Fernando Carrillo. Mi hermano me negoció eso. Yo creo que eso fue uno de los... Sin duda alguna, de los no aciertos, por no llamarlo error, porque Dios, si no... Si hubiese hecho eso, no estaría aquí hoy. Hoy es donde estoy. Felizmente enamorado, casado, pleno. En ese momento yo tenía una novia que me convenció de que Colombia no era... Claro, ella tenía miedo de que me fuera a Colombia, porque sabía que en Colombia... Claro, ya entendemos. Yo siempre le he dicho... Yo siempre le he dicho bizcocholandia. Es un país con mujeres tan hermosas y lindas. Mi novia era una mujer muy poderosa, dueña de televisoras y tal vez sintió que si me iba para Colombia, me podía perder en los brazos de alguna colombiana hermosa. Yo creo que eso pudo haber pasado hasta hace poco, si no hubiese aparecido mi esposa, porque tampoco he ido a Medellín nunca. No, cuidado. Yo siempre te he ido... No, si vas a medirte, que vas allá, ¿viste? Ya no puedes ir. Ya no puedo ir. A lo mejor le digo a mi esposa y le digo, vamos juntos. A ver, a ver, a ver, a ver nomás. Fernando, esto está interesante, esto está rico, está relajado. Mira, un hombre talentosísimo, con una facha tremenda, y nos tiene que contar muchas cosas, porque hace nomás 18 días nació Milo. Ya vamos a hablar de esa parte ya familiar, porque nos tiene que contar y actualizar, pero nos habíamos quedado en el camino. Recibimos con un bravísimo de esta, nuestro invitado a la una, a las dos y a las... ¿Aparece? ¿Está Fernando Carrillo? ¿Está? A las dos y a las... No sé. Ahí está, Fernando, ahí está, muy bien. Lina. Ahora sí, ahora sí. Yo los escucho. ¿No nos escuchan? Ah, ok. Nosotros escuchamos, Fernando. A ver. Hola, hola. Chicos, como que le quitaron el volumen a su... Ok, ya lo vamos a arreglar. Yo los escucho ahora. Ya lo vamos a arreglar ahí internamente, ¿vale? Ya lo vamos a arreglar. Te hacemos así, 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 pausita, pausita, mientras arreglamos el sonido. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, nos quedábamos en punta, en suspenso, y esperábamos el top número uno. Ahí está el top número uno. ¡Ja! Qué buena salud, un chorrequito, pausita. Sí, 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 pausita, pausita. Rosalita. ¡Au, au, au! ¡Vamos, ya! Traz el de suéter, el de suéter. Sí, va a darme un problema. Vamos. ¡Ay, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rosa linda! 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 Mira, yo me la vi, Fernando Qué química había entre ustedes dos De verdad, yo soñaba con que esa pareja Pasara de la ficción a la realidad Yo creo que era el sueño de todos ¿Cómo te fue trabajar con tal hija? Gracias, mi amor Mira, esa fue la telenovela más importante de mi carrera Más exitosa de mi historia Y la más exportada en la historia de Televisa, Sandra Dicho por el productor de la misma Salvador Mejía Que era el productor más importante de Televisa El jefe de los productores Es la telenovela más exportada Porque después de esa telenovela, Asia País donde gozo de una gran popularidad Que me sorprende muchísimo Si tú pones Fernando Carrillo en Asia Vas a ver lo que fue una gira en Filipinas, Indonesia, Tailandia Donde estas novelas arrasaban Pero después de esta historia Marcelo, Sandra Ellos decidieron comprar nuestras historias Y comenzar a hacerlas Ellos con sus elencos filipinos Con sus elencos de Indonesia Y entonces ya las telenovelas No se exportaban tanto Como en la época de Rosalinda Que fue vendida a más de 120 países Traducida a más de 8 lenguas En fin, fue lindo trabajar con Talía Fue una gran compañera Fui al único que invitó a su boda En San Patrick's Cathedral en Nueva York El único actor de telenovelas Porque había actores Amigos de Tommy Estaba Joe Pesci Estaba Michael Jackson Estaban varias personas Estaba Cristina Saralegui Pero el único actor de telenovelas Que invitó fue a mí Y la quiero mucho Nos respetamos muchísimo Nos tenemos un gran cariño Y quien quita que en el futuro Tal vez volvamos a trabajar juntos No sé Pero Pero de verdad que donde quiero Y tengo para trabajar Tengo para trabajar en tres lugares Un bucket list Nueva York, Broadway Londres Londres, el West End Donde viví en Londres Ya les dije, siete años de niño Y Colombia Que estoy en conversaciones Y Colombia Porque hacen Están haciendo lo mejor De lo mejor Están haciendo grandes producciones Y pues Y la gente es lindísima Es amable Los hombres son caballerosos Y no Yo siento Una vez lo dije en un programa De mi De mi amiga Natalia Maya Y me cayeron encima Varias mujeres colombianas Porque Yo dije que sentía Que el colombiano No era tan machista Como otros países En los que he vivido Como Venezuela Como México Como Argentina Siento que El Colombia Cuando yo caminaba Por la zona En Bogotá Es la T ¿Se llama la T? Sí, la T La T, la T La zona T La zona T Se me acercaban caballeros ¿No? A pedirme una foto Un autógrafo Para su hija Para su esposa Con amabilidad ¿No? No sentí ese machismo De otros países Donde los hombres No se te acercan Porque yo soy hombre ¿Y cómo voy a ser yo Para tener un autógrafo Un hombre? Sentí mucha amabilidad En esa Bogotá En esa Cartagena Que también he visitado Me falta Medellín Que me han dicho Que me va a gustar muchísimo Muchísimo Cali e Ibagué Hemos evolucionado Hemos evolucionado mucho En ese sentido Hemos evolucionado mucho En ese sentido Fernando Y creo que nuestra sociedad Ha ido superando Esas barreras Esos baches Esos obstáculos De no poder admirar Un hombre Yo digo abiertamente Ey, esto me parece guapo Tiene su pinta Eso ya no tiene nada Eso ya no tiene nada Y estamos abiertos a eso Yo quiero detenerme en algo Porque dijiste Trabajar en Broadway Veo por allá Tras una guitarra Y siento Que al igual que otros actores Como Carlos Mata Guillermo Dávila La misma Thalía Siempre tuviste Esa inquietud musical Fernando Hacer esa par De actor en la novela Pero también Hacer tu música Grabar tus canciones Esa parte musical Está viva todavía Sos talentoso Cantás bien Lo he visto Y hay camino por recorrer También en ese sentido Fernando Marcelo Dorado Mira, yo siempre he dicho Que yo soy un músico Atrapado en un cuerpo de actor Ajá Me atraparon en un cuerpo De un cuerpo de actor De telenovelas Que se hizo exitoso Y como que Cada vez me costaba más Salirme De ese encierro Que me habían hecho Es difícil Romper la barrera De un medio a otro Por eso no muchos La hacen Pero creo que Hice algo inteligente Me retiré De la actuación Aproximadamente En el año 2000 En el año De las telenovelas Me fui A probar suerte A Los Ángeles Pero a Los Ángeles Diosito no era el plan De él En este momento Porque yo venía De esta gira Que ustedes pueden verla Ahí Pongan Fernando Carrillo En Asia Y aprovecho para que Aprovecho para que Me sigan en mis redes sociales De las telenovelas Fer con W R F R Carrillo Fer Carrillo Y por favor Sigan a mi hijo Ángel Gabriel Carrillo Uno Porque después le digo Porque quiero Me voy a Me voy a alejar ahora Les cuento Esa etapa ahora Pero si pueden Háganlo Perfecto Entonces Les venía hablando De De la música La música en tu vida Fernando La música para mí Es tan importante Que Tengo un proyecto Me retiré hace unos años Después de Rosa Linda Y yo creo que Dejé descansar Al público De mi generación Y ahora siento Que me sé conectar Con las nuevas generaciones Por eso siento Que me pude casar Con María Gabriela Que es otra generación En el amor No hay edad He tenido novias De 60 años De 50 De 40 De 30 Y me casé con esta Pero no es porque Tenga 25 Porque también He tenido otras novias De 20 Igual que Marce Ustedes tienen Más o menos El mismo Que fue un desastre Entonces La música Estoy preparando Una serie Que quiero ir a Colombia Estuve en conversaciones Con Casa Mantix Una de las Voy a hacer audiciones En Colombia Porque esto se desarrolla Dentro de un colegio De música Y donde yo soy El profesor Como fui en Abigail Pero ahora voy a ser Profesor de música Que bueno Quiero impulsar A nuevas generaciones De talentos De gente talentosa Quiero Quiero apoyar A las nuevas generaciones Me veo O sea Quiero apoyar A mis hijos Quiero No quiero sentir nunca No quiero que Las nuevas generaciones Sientan de mi parte Lo que tal vez yo sentí De algunas personas Que nombraste anteriormente Que eran más Eran mayores Y eran más reservadas En su área De estrella Yo siempre quiero Estar rodeado Por las más guapas Los más guapos Los más calentosos Los más lindos Y jamás Trancarle la puerta Ni el espacio A nadie Sino impulsar A las nuevas generaciones Y si lo puedo ayudar Con consejos Para que no pasen Las dificultades Que yo pude haber pasado En eso estoy En esa etapa De mi vida Y tiene un proyecto Maravilloso Que se va a filmar En Tulum Y donde Estoy planificando Regresar a la televisión Que es otra televisión Marcelo No es la televisión Que hacíamos Cuando Abigail Que tú viste Radio Carragas Televisión Es ahora Televisión abierta Es diferente Entonces Tengo ese packet list Trabajar con Colombia O con Colombia Y creo que Se va a dar En el tiempo de Dios ¿Sabes por qué se va a dar? Seguro que sí Lo pido fervientemente En el momento de oración Es fuertísimo El poder de la oración Chicos De verdad que No quiero que No quiero que sonar Como un predicador Pero Le digo lo que me funciona Y nada Quiero transmitírselo Y quiero que Toquemos justamente Esa parte Fernando Porque la tienes Muy marcada A tu nivel espiritual Yo creo que Tu viaje a Asia Que tuvo momentos Duros Y momentos también Muy felices Con ese regreso Porque Te recibieron con la noticia De que tu mamá Estaba sufriendo Con un quebranto De salud Pero también Tuviste una transformación Fue piedra angular En tu vida Lo que ha hecho Que hayas tenido Esta evolución Pero miremos Las imágenes primero Miremos las imágenes Primero ¿Qué pasó en Asia? Quiero estas imágenes Porque las he estado pidiendo Durante toda la mañana Fernando Carrillo en Asia Ahí está Fernando Carrillo en Asia Miren esto Fue comparado ¿Puedes creer que lo compararon Con la visita de los bitmos? Y yo les dije Por favor Yo no soy ni el dedo Índice izquierdo De Paul McCartney Pero que esa locura Llenaba esta Pero mira eso Paul es zurdo Entonces yo decía Pero no habían visto Algo así Desde la llegada De los bitmos En la época De Imelda Marcos Entonces esto Esto me hizo que llegara A México Un poco elevado Esto hizo que me ofreciera Un contrato De 5 millones de dólares 7 años de exclusividad Y que yo dijera No No Me voy Yo voy Yo voy para Hollywood Yo voy para Hollywood Bye Ya había tenido algunos Problemas Porque tal vez Uno con la vida Aprende que tal vez Debes bajar más la cabeza A veces Y no ser tan confrontador Yo cuando me hacías una Te las decía en tu cara Hay que ser un poco más político En la vida Siento Y no Porque esa actitud Te va cerrando puertas Y de hecho Yo me cerré muchas puertas Cuando era más Más joven Y esas puertas Se quedan cerradas Y después Y ahora estoy En esta etapa de la vida En la que estoy Buscando con muchas ganas Y con hambre Y con pasión Volver a entrar Al campo de juego Donde yo mismo Me senté en la banca Por inmaduro Por altanero Por soberbio Porque me sentía Sobrado Cosas que te pasan Cuando eres joven Y eres exitoso Y de repente Tienes que caerte Para levantarte Fortalecido Ayer escuché A José Mujica El expresidente de Uruguay En una despedida Que le hicieron De la política Y le dije a mi esposa Vamos a ir a Uruguay Y vamos a ir a tocarle La puerta A Pepe Mujica Y lo vamos a saludar Porque me cae muy bien Ese señor Y decía Cosas que yo también Pienso Y digo a menudo El hombre Se mide La fuerza del hombre No por las veces Que se caiga Y se quede derrotado Porque eso le pasa a muchos Sino de cada caída Marcelo Sandra Hay que levantarse Con fuerza Fortalecido Con un vigor Aumentado Y eso es lo que me ha pasado A mi Y pues Fíjate como Dios Me va levantando Los haters Que amo a mis haters Cuando veo Cuando veo Cuando veo Puro amor En mi feed De Instagram O lo que sea Digo Donde están los haters Porque me gusta Ese amor Disfrazado de odio Porque No es nada más No es nada más Que amor disfrazado de odio Es así Cuando veo a mis haters Decime Viejo Lo que sea Yo me veo al espejo Y me siento cada día mejor Me siento cada día mejor De la mente Tengo una cabellera Que no tenía Ni a los 20 años En fin Estoy muy bendecido Muy feliz Y amo esta entrevista Porque somos Los más preparados Me encanta Sandra Que hayas sabido Que fue en Filipina Donde recibí la llamada De mi madre En un high De mi carrera Una del alto Sublime De mi carrera Te llaman Para decirte Tu mami tiene cáncer Entonces Pero todo pasa Como tiene que pasar No nos deberíamos Agobiar nunca Por nada Porque a veces No entendemos algo Pero si lo aceptamos Y creemos en Dios Nos vamos a dar cuenta Dentro de poco Que tenía una razón De ser Esa cosa negativa Que después te va a enseñar Cosas positivas O esa cosa mala Que después te va a enseñar Que son cosas buenas Entonces ¿Lograste despedirte De tu mamá bien? O sea Estuviste ahí En esos últimos momentos La abrazaste Le dijiste cuánto la amabas Estabas con esta Unovilación de la fama Del reconocimiento Pero lograste esa escena De amor De cariño Con tu mamá Que te lo había dado todo ¿Pudiste hacerlo? ¿Redondeaste esa historia? Fernando Marcelo Me queda ese dolor Siempre en el corazón Porque me estaban Llamando de Australia Para ir a hacer una serie Que se llamó Ponderosa Mi mami ya estaba enferma Yo vivía en Los Ángeles Fui a Venezuela Como que Como que Despedirme Inconscientemente Porque yo sabía Que el contrato En Australia Era como seis meses Y ella estaba En una etapa Adelantada De su De su enfermedad Y como que Ella tenía miedo Decía Te vas a ir Mi amor Tan bella Y como que No me lo quería decir Pero te vas a ir Y si me pasa algo Pero tal vez Dios No tal vez Yo sé Dios no me quería allí Porque éramos muy unidos Entonces Como que sí Ese fue el de Un último abrazo En casa En Caracas Y Y ya me fui Y ambos sabíamos Que tal vez Ese era el último momento De vernos Físicamente Me fui a Australia Empecé a filmar Yo pensaba Que esa iba a ser La entrada A la industria Americana Lo fue Pero fue una serie Que En Estados Unidos Es una Es una lotería O sea Una serie puede durar Diez años Y la pueden suspender Esta duró Una temporada Nada más Y pues Me llaman a Australia Y me dicen Tu mami falleció Volver a Venezuela Hubiese sido Abandonar la producción Perder esa oportunidad Y ya no iba a llegar Y ya no iba a llegar A ver a mamá Entonces Como que Siempre está conmigo Marce Mis padres Están presentes Conmigo Y yo tomo la muerte Como No es el final No es el final de la historia Es una trascendencia A lo eterno Y pues Sí Fue Fue un momento difícil Y tal vez Me hubiese gustado Haber estado allí Pero si no pasó Es porque Dios Tenía el plan De que no sufriera Tanto viendo La montaba Estaba deteriorada Con la enfermedad Claro Fernando Muy bien Todo pasa Tiene que pasar Y ahora Mira Ahora estoy Con mi hijo Bendecido Bendecido Yo siempre digo Cuando me preguntan Sandra ¿Cómo estás? Mi respuesta es Feliz Bendecido Y agradecido Y agradecido Hasta ese momento Marce No era una persona Agradecida Yo tenía todo En la vida Tenía Fama Dinero Éxito Profesional Y me la pasaba Era quejándome O sea No me gustaba Nada de lo que hacía Las novelas Asco Creo que le pasa Al ser humano Y tal vez Ese dicho De que nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Es muy cierto Pero mira La vida te va dando Las oportunidades Tú te vas comprometiendo Con Dios En cosas Y veo que Todo empieza Otra vez A florecer Y a crecer Y pues aquí estoy En este momento De la vida En el que Me siento tan agradecido Y agradecido Con ustedes Y con Colombia Que tanto amor me da Fernando Que me siguen llamando Me siguen llamando Y interpretando Aprendizaje Aprendizaje Estamos felices Con tu presencia Quiero que aparezca Fernando Carrillo Porque lo veo Guitarra en mano Fernando Por favor Vamos Lo que quieras Mire Pero dice Pero dice así Mira Con esa cara Tan bonita Que me mira De cerquita Tú me vuelves Loco Me haces sentir Un tonto Con esos labios Que recorren lentamente Cada espacio De mi cuerpo Así que me desarmas Te tengo tanta gana Y es que tú sabes Bien lo que necesito A cada instante Te lo repito Comerte despacito Comenzando en tu quesito Y si quieres Tú me comes Al ratito Yo te invito A que me desayudes Puedes hacerlo De martes a lunes Con esa cara Pecadora Que no es de Dora La exploradora Yo tu beso quiero O si no me muero Eres el veneno Que mi cuerpo quiero Te necesito Eres el fuego Que hiciste mi llama En cada mañana Lodo sin pijama Al cambo desnudo A veces tierno A veces rudo Yo tu beso quiero O si no me muero Eres el veneno Que mi cuerpo quiero Te necesito Eres el fuego Que hiciste mi llama En cada mañana Lodo sin pijama Al cambo desnudo A veces tierno A veces rudo ¡Hey! ¡Muy bien! Me imagino Que se la escribiste María Gabriela Espero, ¿no? Se la dedico Se la dedico A María Gabriela Que no me... Que me implica Que me inspiró A que la grabara Porque en realidad La musa para esta canción Fue Nati Natasha Y si no aparece María Gabriela En mi vida Rafi Pina No tendría novia En este momento Hubiera ido a por Nati Natasha Yo no me quiero quedar Con las ganas De saber y conocer De esta historia Pues se conocieron En Tulum Ahí nació El amor Pero tengo entendido Que no pasaron Muchos meses Para que existiera La propuesta De matrimonio Eso fue así Muy flash Lo sentiste En el corazón Lo sentí en el corazón María Gabriela De verdad Guau Me ha tocado La vida Es una mujer Tan... Tan noble Tan buena Tiene tanta bondad En el corazón Nunca se acercó A mí Con alguna intención Que no fuera La que La que tiene La que es Nunca una mujer Me había dicho Quiero tener un hijo Contigo En fin Es un regalo De Dios Se lo había pedido Mira la fuerza De la oración Sandra Hace más de un año Hace un poco Más de un año Le pedí a Dios Padre Regálame una familia Me encantaría Tener un hogar Un hijo Una esposa Un hijo Bajo el mismo techo Bajo la estructura Del matrimonio Y hoy me río Porque todo eso Ya lo tengo Me lo concedió Dios Y ahora le estoy Pediendo otras cosas Así que Estoy tan feliz Estoy tan contento Y sí Nos casamos el 16 de enero Aquí en Tulum Y el 16 de enero Cumplíamos un año De novios Y pues La verdad que todo Ha sido muy rápido Tal vez porque yo No tengo mucho tiempo Que perder Claro No quiero perder Tiempo de mi vida Ya sabes que es lo que quieres Y que te gusta Y quiero dedicarme A hacer a mi familia feliz A tal vez formar una familia Como la que yo Como en la que yo crecí Una familia Donde reinaba el amor Donde desayunábamos juntos Donde 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 teníamos a papá Y a mamá Que nos llevaran al colegio Que nos buscaran en el colegio Entonces eso Eso soñaba Eso le pedí a Dios Eso tengo ahora Y por eso siempre Trato de contar Lo que me ha hecho bien a mí Lo que me hace bien a mí Y Y Nunca Dejar que un ápice de odio Entre en tu corazón Porque si nos ponemos A responderle al odio Con odio Vamos a generar guerras Caos Catástrofe En cambio En cambio Que si le damos al odio Amor Porque el odio En realidad Lo que necesita es amor Para 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 brillar Para avanzar Y yo siempre le digo A las personas Que tiran odio Por allí Deja de juzgar Para que puedas avanzar Deja de juzgar Para que puedas brillar Porque si yo Le estoy diciendo Entiéndese A alguien Cosas feas No me No me permite Brillar Y avanzar Y entender Lo que Dios tiene Para mi vida Entonces Por allí Por allí van las cosas Mis queridos amigos Fernando Hablemos de Milo Lo está disfrutando Está viviendo sus etapas Es tu hijo Milo Hermoso 18 días Nada más tiene Milo Recién nacido Cumplió el miércoles Dos semanas O sea que Dentro de tres días Cumple tres semanas Está arriba Ahorita en los comerciales Me 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 Teo en el pecho, le doy besito le doy el biberón a María Gabriela no le gusta que le dé mucho biberón porque le está dando pecho y yo le aplaudo eso además María Gabriela se ha convertido en mi heroína total, dio a luz aquí en casa, con su partera Sabrina y María luego llegó nuestro ginecólogo Misael, luego llegó Oliver, nuestro pediatra pero fue todo en casa, se llama parto respetado, parto respetado, parto natural, parto vaginal, lamentablemente la Organización Mundial de la Salud dice que el parto por cesárea debería ser el 15% de todos los países, máximo lamentablemente en México tenemos una media del 50 48% aproximadamente en las clínicas privadas por encima de un 90% y en los hospitales públicos por encima de un 80% entonces así no nació Jesús Jesús nació en un pesebre normal normal y natural y vaginal entonces pues me he enseñado María Gabriela muchas cosas que yo no sabía me sigue enseñando muchas cosas que no como le digo a ella no sabo no sabo amor no sabo no sabo no sabo entonces ahora estoy sabiendo muy bien ahora estoy sabiendo otras cosas bueno Fernando se nos va acabando el tiempo pero yo no quiero que te vayas sin agendarnos con Forever Young donde estás transmitiendo un mensaje maravilloso donde lo podemos ver como lo vamos a poder disfrutar Fair Ever Young es un lifestyle es un estilo de vida que lo íbamos a lanzar el año pasado pero bueno con todo esto de la pandemia no se pudo los espero aquí los dos están invitados ambos con sus novios sus parejas o ustedes solos como ustedes quieran a que se pasen una semana aquí en el mágico Bufo Alvarius en el santuario Bufo Alvarius allí me empezó a cambiar la vida me cambió 180 grados en positivo la han denominado la molécula de Dios la molécula del espíritu y en esa y en esa vivencia que dura aproximadamente media hora Sandra, Marcelo te encuentras con Dios y le pides todo lo que lo que quieres y encaminas tu vida y si eres exitoso nada más vas a ser más exitoso y si eres feliz vas a ser más feliz entonces allí pues yo siento que fue me puso Dios allí es una ceremonia con medicinas naturales y pues se las recomiendo porque Tulum fue lo que hizo en mi vida me apareció el amor me apareció la tranquilidad me apareció el hogar me apareció la casa me apareció el hijo me apareció estas ganas increíbles de vivir de ayudar de dar entonces los espero ambos tienen una semana de regalo ¿qué? y el director y el director también Ciro también Ciro sí Ciro también está invitado nuestro director que me encontró que me encontró tan lindo el programa por ustedes vale la pena levantarse un domingo de verdad que informados que profesionales que positivismo son bienvenidos quiero verlos aquí en Tulum no es por decirlo aquí tienen una semana todo pago en Tulum cuando ustedes decidan ustedes por favor me deciden a Lina también que fue quien me encontró a Lina también y a Ciro y a Ciro Ciro, Lina, Marcelo y Sandra bueno vamos los cuatro así será Fernando por tu alegría por tu profesionalismo por tu dedicación por tu talento por tu corazón y por tu alma te mereces este gran bravísimo para Fernando Carrillo nos vemos nos vemos gracias Fernando muchísimas gracias tremendo mensaje